¡Hola! Soy David Kimura, diseñador gráfico y, sobre todo, editorial. Lo que realmente me apasiona es la tipografía, el diseño de letra y, sobre todo, el diseño de libros. Me encanta hacer libros por muchas razones. Me gusta pensar que mi esfuerzo se convierte en un objeto que va a seguir siendo vigente por mucho más tiempo del que voy a vivir y que, en cada proyecto, tengo la oportunidad de crear un microuniverso. Siempre busco la intersección entre el placer, la sorpresa, la eficiencia y el cuidado en el detalle. No todos los libros son iguales. Algunos deben ser íntimos y otros, ostentosos. Algunos serán técnicos y sobrios y otros, expresivos y vistosos. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar en proyectos cuyo contenido nos interesa, como la revista Jun, o bien, para personas cuyo trabajo admiramos, como Luis Barragán, Teodoro González de León o Matías Klotz. Hoy en día, es muy común ver publicaciones de todo tipo con calidad tipográfica muy pobre. En este curso de Domestika, aprenderás cómo componer textos correctamente, desde una sola palabra hasta un párrafo entero. Para aprender y ejercitar las reglas de la microtipografía, diseñaremos y formaremos los textos de una revista literaria. Haremos diversos ejercicios, desde los muy sencillos, como el espaciamiento de una palabra, hasta otros un poco más complejos, como la programación de valores de justificado. Primero, te contaré un poco sobre mí, quién soy, qué he hecho y por qué me apasiona el diseño editorial. Después, te hablaré sobre la importancia de la tipografía y te mostraré varios ejemplos de referencia. Te platicaré cuáles son los puntos que considero indispensable conocer antes de iniciar cualquier proyecto editorial. Abordaremos temas importantísimos como la selección tipográfica y la ortotipografía fundamental, para entrar de lleno al tema principal del curso, que es la microtipografía. Te hablaré sobre el espacio entre los caracteres, el cuerpo, la interlínea, el ancho de caja y la relación entre ellos y la selección tipográfica. Te explicaré cómo crear textos justificados a la izquierda y a ambos lados. También te diré cómo preparar tus estilos de párrafo y carácter. Finalmente, te explicaré cuáles son los problemas y errores más comunes durante el proceso de formación y cómo solucionarlos sin destruir tu párrafo. Para cerrar el curso, trabajaremos las galeras de un texto, aplicando los criterios aprendidos. Es recomendable que tengas conocimientos básicos de diseño editorial y del manejo del InDesign. Este curso está enfocado para diseñadores de cualquier nivel, interesados en la tipografía y el diseño editorial. Te invito a tomar este curso porque, aunque hay reglas muy duras, las posibilidades creativas siguen siendo infinitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!